¿Qué onda banda? El día de hoy les traigo un video muy especial y es de la presentación y de la rueda de prensa de G Balvin, la verdad nos tiene muy buenas noticias, chequenlo, espero que les guste. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola.